Música Bienvenidos a Contro y Pensini aquí en Glovisión, como siempre les amamos una muy feliz tarde, estamos en un video directo de los estudios de Glovisión en la Florida desde Caracas y saludamos a todo el mundo que a esta hora esté sin estrés, se tome su tecito, su cafecito. Hoy no vamos a empezar con videos, tenemos entrevistados extraordinarios, así que tenemos a Alejandro Grisanti y también a Gabriel Reyes, un analista de la economía y otro analista político. Vamos a empezar con nuestro buen amigo Alejandro Grisanti, que es analista, antes estaba con Barclays y era analista senior de todo lo que es la deuda latinoamericana y la última vez que vino recomendó que se fueran largos en bonos de Venezuela y se dispararon todos, así que bueno, vamos a ver qué nos dice hoy y que vamos a hacer cosas deuda. Alejandro, un placer tenerte aquí, muy buenas tardes. Pedro, muy buenas tardes, efectivamente la última vez que estuvimos aquí recomendamos la compra de deuda externa venezolana, tanto de PDVSA como de Venezuela. Habían en aquel entonces rumores que podía venir un canje de deuda que podía ser beneficioso para los tenedores de bonos y efectivamente, digamos, en los últimos, en el último mes hay bonos que han subido 13, 14, hasta 15 puntos porcentuales, lo que representa una rentabilidad casi del 20, 25% en tan solo un mes. Y eso es dificilísimo lograr, sobre todo si ustedes comparan con tasas de los bancos en Estados Unidos, muchos de ustedes que lo han manejado puede estar en 0,25, 0,30% y ganarse 25% en apenas un mes y si lo anualizamos no les digo ni cuánto es la rentabilidad. Alejandro, hay un tema muy importante que va a estar alrededor de todos los temas que vamos a tocar hoy porque es la... Maduro solicitó al Tribunal Supremo de Justicia decidir sobre potestad para aprobar presupuesto por decreto, pero igual que todo lo que se tiene que aprobar por parte de la Asamblea Nacional está cuestionado, están cuestionando los bonos, están cuestionando el presupuesto, ayer salió también que China no le está prestando dinero a Venezuela, pero vamos a ir en orden. Yo quería empezar sobre todo con ese tema de China porque ayer Henry Ramos Alup, que es presidente de la Asamblea Nacional, escribió en un tuit que China va a dejar de prestarle dinero a Venezuela, deja de ser el prestamista de último recurso porque está violando la Constitución, según el presidente de la Asamblea Nacional. Si no se aprueban todos los temas financieros por la Asamblea que está dispuesto así, constitucionalmente nada es válido, pero el presidente quiere saltar a la Asamblea, por eso pide un recurso de interpretación del Tribunal Supremo, pero quiero saber cómo está afectando esto a los mercados, vamos a empezar por el tema chino, ¿te parece? Sí, mira Pedro, perfectamente la información que nosotros poseemos es que el acuerdo con China es que no viene desembolso nuevo, pero tampoco se está cobrando las amortizaciones que se había comprometido la República y PDVSA en darle a China, es decir, el flujo financiero que se estaba dando entre China y Venezuela se ha venido parando, no se están entregando nuevos recursos, no se está exigiendo el pago de nuevos recursos y efectivamente ahí hay como un distanciamiento, como una ventana de oportunidad también que le da China a Venezuela en un periodo de muchísimo estrés de flujo de caja en divisas, en un periodo de muchísimo estrés donde no hay divisas para pagar a China, China lo que dijo es bueno, no te presto, no me des pues, ¿no? Y en eso un poco lo que le está dando o el acuerdo es dos años de gracia para Venezuela y para PDVSA. Bueno, esta información que China no le está prestando más a Venezuela proviene de un artículo que se escribió en CNN, hacen todo un resumen de lo que ha pasado, dice que PDVSA sigue enviando unos 579 mil barriles diarios a China que el préstamo ha sido de 60 millardos de dólares, de los cuales se den 20 millardos, pero hay un instituto que se llama American Enterprise Institute donde hay un señor, Derek Caesars, que dice los chinos han permitido que el gobierno venezolano cometa estupideces pero ahora los chinos no quieren permitir que los venezolanos sigan siendo estúpidos con el manejo de los préstamos. ¿Tú crees que ha sido estúpido o no se ha invertido ese dinero correctamente? Mira, aquí uno de los puntos fundamentales y que nosotros hemos venido manteniendo en ecoanalítica es la falta de transparencia total en los acuerdos con China, ¿ok? Eso por una parte. Y lo segundo, la mala negociación que ha tenido el gobierno hacia el gobierno chino. Yo aquí quiero ser muy enfático, yo creo que China es un aliado de Venezuela, de gobierno y oposición, y así siempre lo hemos dicho. China es el principal consumidor de petróleo en el mundo, el que viene incrementando su demanda más rápida y por supuesto que el país que tiene los mayores yacimientos de petróleo en el mundo tiene que tener alianzas comerciales muy estrechas, en este caso con China. Ahora, ¿qué es necesario? ¿Bajo las mismas condiciones que estamos ahorita? No, bajo las mismas condiciones que estamos ahorita no se puede hacer. Hay que hacer tratados donde se den, primero, transparencia, donde se diga dónde van a usarse los recursos, donde se trasparsen los recursos, donde pasen los recursos por la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional, como en cualquier otro país normal, sea el que apruebe la distribución de los recursos de un presupuesto. En donde, por ejemplo, si usted no necesita yuanes, si Venezuela no necesita yuanes, ¿por qué nos van a pagar en yuanes? ¿Por qué no pagarnos en una deuda de mayor comercialización, como puede ser el dólar o el euro? ¿Hay un porcentaje que se tiene que pagar en yuanes? Bueno, a lo mejor se puede aceptar, pero esto tiene que ser mucho menor al que ha venido aceptando Venezuela. Entonces, lo que quiero decir con esto es, yo creo que es fundamental que Venezuela y China mantengan sus relaciones comerciales, que el principal demandante de petróleo con el principal país de los grandes yacimientos tienen que mantener un vínculo comercial, pero, por supuesto, se tiene que dar bajo tratados más transparentes y de mayor beneficio para el país. Bueno, tú sabes que aquí uno siempre sabe todo en Venezuela y han habido ciertas visitas del gobierno chino y que visitaron a la Asamblea. Y, de hecho, vimos que Julio Borges estuvo visitando China allá y se habló. Cuando esa visita se llevó a cabo en Venezuela, salieron a dar declaraciones el gobierno chino en su propio país diciendo que no, que aquí no habían habido ningunas negociaciones, pero sí se ve, si yo le presto dinero a alguien y hay un cambio en la casa o se van a divorciar o viene otro cambio, yo quiero hablar también con la otra persona, ven quién va a cumplir y quién me va a pagar con los préstamos. Entonces, ¿por qué el presidente de la Asamblea Nacional ayer dice que China no está dando más préstamos porque están incumpliendo con la Constitución, se ha roto el hilo constitucional? ¿Esto tiene algo de verdad, por favor? Mira, nosotros, la información de nuevo, Pedro, que yo tengo es que se ha parado el flujo financiero en ambos lados. China se comprometió a posponer los pagos que tenía que hacer Venezuela, con lo cual ahí hay un ahorro en el flujo de recursos de Venezuela y, de la misma manera, no está comprometiendo nuevos recursos con respecto al Estado venezolano. El otro punto importante es que mencionaste, la mayor parte del petróleo que se está vendiendo a China, buena parte de ese petróleo China lo paga, se pagan los intereses de los préstamos que se tienen y se devuelve, en este caso, a PDVSA, no al BANDE, el resto de los recursos que están. También se habla en ese artículo sobre las empresas chinas que han dejado de invertir, porque, mira, de unas inversiones megamillonarias quedan apenas 300 millones de dólares y esto lo dice la gente del diálogo interamericano, la misma empresa, esa que está haciendo los estudios, pero dice que China Railway Engineering Company, la compañía china de ferrocarriles, detuvo la construcción de un tren bala y que ahorita solo quedó como un recuerdo, pero que está en ruinas y abandonado. Es decir que también las empresas chinas que se han vuelto a un capitalismo, no sé cómo definirlo, pero ya entonces no ven en Venezuela ese potencial. Mira, posiblemente estén haciendo una pausa en medio de este gran desequilibrio que se está ocurriendo en lo político, en la mitad de esta baja institucionalidad que tiene el país. Sin embargo, y es bien importante, los chinos no ven con un horizonte de 5 o 10 años. La verdad que ese dicho de paciencia china existe puesto que los chinos ven horizontes de inversiones de 50, de 100 años. ¿Dónde van a estar ellos dentro de 100 años y cuáles son los países que necesitan tener alrededor para tener la materia prima, para asegurar la materia prima que ellos van a necesitar en 50, 100 años? Entonces, efectivamente, yo creo que en medio de este desbarajuste, en medio de esta inmensa crisis que tenemos, los chinos han hecho una pausa en el ritmo de inversiones, pero yo estoy seguro, Pedro, que lo que se dé un cambio en Venezuela, uno de los principales socios que va a tener ese nuevo gobierno, no chavista, en el caso venezolano, pueden ser los chinos, y eso es un poco lo que invito a los venezolanos a pensar. Lo que va a pasar ahora es que, en vez de nosotros pagarles el crédito a China, como un crédito normal va a ser el crédito chino, como bien se conoce, que uno tiene que pagar chin-chin, es decir, efectivo. Estamos perdiendo crédito en los mercados financieros, eso es otra de las cosas que ellos, en 140 caracteres, Henry Ramos Alup dijo de todo en ese pequeño tuit. Mira, efectivamente, ahí tenemos una menor fuente de crédito, pero también de amortización, no se está pagando allí. Sin embargo, Pedro, y yo creo que cuando se termine de cerrar todo este tema del canje, tenemos el mismo país, tenemos un país que está cayendo la producción petrolera, que la inflación es sumamente alto, unos diferenciales cambiaron inmensos, pero teníamos un riesgo país astronómicamente alto, que no tenía sentido. Teníamos bonos venezolanos que rendían hasta 70% por año. Entonces, ¿qué estamos esperando en Econalítica? Va a haber una disminución de riesgo país. Venezuela va a seguir siendo el país más riesgoso del mundo, pero el diferencial con el segundo se va a acotar. Va a haber una reducción de riesgo país, puesto que esta percepción que tenían los mercados financieros de que venía un evento de crédito, una cesación de pago en el 2017, con el canje se está disipando. ¿Tú crees que va a bajar el riesgo país? En este momento es el más alto del mundo. Efectivamente, va a seguir siendo el más alto del mundo, pero va a disminuir en la medida que los mercados, una vez que pase el canje, en la medida que los mercados vean, disipen el riesgo de cesación de pago que se veía en el 2017 y que va a bajar de manera sustancial después de los anuncios del canje. Sobre esta posibilidad de canje de bonos del 2017, Venezuela enfrenta para el 2017 dos pagos fortísimos que lo que están tratando de hacer es aplanar la curva. Al principio el prospecto salió con unas condiciones, ahora las mejoraron, pero queda pendiente el tema que atrató la Asamblea sobre dar a CITGO en garantía, porque a lo mejor no necesitan liquidar CITGO, entregarle CITGO a los tenedores de bonos, pero si ese es el caso, ¿qué pasaría si esta especie de venta de un activo de la nación no es aprobado por la Asamblea Nacional? Sí, mira Pedro, yo creo que antes de ese punto yo creo que hay tres cuestiones fundamentales. La primera es por qué llegamos acá, por qué los mercados se cerraron a Venezuela y se cerran a Venezuela por todo un modelo económico desquiciado que ha arruinado al país. Entonces ahí eso te mete un disparador de riesgo al país. Lo segundo, una caída de la producción petrolera sumamente importante. En los últimos dos años, de acuerdo a cifras oficiales, la producción petrolera ha caído en 448 mil barriles de petróleo, cifras oficiales, cifras del gobierno venezolano que se las manda la OPEP en los últimos dos años. Entonces, ¿qué pasa en esa coyuntura cuando tú tienes además una amortización de 8 mil millones, 8 mil 100 millones en los próximos 13 meses? Te ves obligado a ir a un cambio. Nosotros en Ecoanalítica hemos dicho que los costos de un default, de una cesación de pagos desordenada, decirle a los inversionistas, señores, no los pago, vayan a ver qué hacen ustedes con su bono. Es terrible. Es terrible y es muy costoso para Venezuela. Entonces, en esa coyuntura, con ese altísimo costo de no pagar, Venezuela tuvo que traer su lomito, su mejor referencia, su mejor activo externo, un activo que representa lo rica que era Venezuela, la cantidad de recursos que tenía Venezuela porque esto es un activo, por supuesto, que se compró en la democracia, tres refinerías, más de 6 mil bombas de servicio que están repartidas a todo lo ancho y largo de los Estados Unidos. Bueno, eso tuvimos que traer para poder pagar y para poderle garantizar o para darle una señal de seguridad a los inversionistas para pagar los nuevos bonos que se están emitiendo para reducir el costo. ¿Cuál es mi queja o cuál sería mi observación al canje? Creo que la prima que están dando es muy alta. Creo que con la mitad de esa prima era suficiente. El haber mejorado las condiciones en lugar de 1.20 por cada uno, el haberla mejorado a 1.10 por cada uno creo que era suficiente, iban a tener un canje exitoso y en ese pelón del gobierno yo creo que ahí se fueron 500 millones de dólares, con lo cual también un alto costo para la República. ¿Cuál fue la reacción en los mercados apenas salió el bono? Mira, apenas salió el anuncio del canje, el mercado no reaccionó positivamente, yo creo que no entendió el cambio de riesgo que tenía este bono porque es un bono respaldado por activos que se encuentran en los Estados Unidos y que son sujetos a embargos, sin embargo cuando se mejoraron las condiciones el lunes pasado lo que ha habido es un gran rally en toda la curva, todos los bonos han venido subiendo con mucha fuerza, por supuesto el bono que ha venido subiendo con más fuerza son los dos bonos sujetos al canje que la semana pasada del lunes estaban en niveles en los niveles altos 70, 77, 79 y ahorita está muy cercano a los 90. ¿tú le recomendarías a las personas que tienen capacidad de hacer ese canje que son aquellos que tienen más de 150 mil dólares creo que de face value o de valor facial que lo hagan? Sí, efectivamente esa restricción la PDVSA dijo que si no entraban todos los de 150 mil iba a aceptar quizás posturas más pequeñas nosotros sacamos de Coanalítica un informe que lo hicimos público está en nuestra página web ecuanalítica.net donde básicamente estamos recomendando a los tenedores de bonos que vemos mucho valor en el canje que el bono para un inversionista es una lástima que un país haya tenido que llegar a eso pero que para un inversionista tener un bono con el respaldo de esos excelentes activos que compró Venezuela en época de democracia en el exterior es un bono muy seguro muy sólido y con muy buen rendimiento y por eso estamos recomendando el cambio ahora los mercados internacionales están muy pendientes de lo que pasa en Venezuela y todas las noticias todo el mundo está sobre todo cuando hay dinero de por medio un poquito escéptico fíjate esta noticia que aparece hoy Maduro solicita al Tribunal Supremo de Justicia decidir sobre potestad para aprobar el presupuesto por decreto y a través de este decreto de emergencia están aprobando una cantidad de cosas que pareciera que fuera como una especie habilitante pero hay una asamblea existe una asamblea elegida por el pueblo el 6 de diciembre y por algunos artificios legales están como cerrándoles el camino cualquier decisión que tome la asamblea nacional la asamblea lo que está advirtiéndole al país a esos tenebres o a esos inversionistas cuidado no estamos diciendo que no se va a pagar pero cuidado con lo que estén firmando porque si no va por la vía constitucional a lo mejor no se cumple mira efectivamente en el caso del Tribunal Supremo de Justicia que apruebe o no apruebe el presupuesto yo creo que es una prueba más de la falta de independencia entre los poderes de como el ejecutivo controla el Tribunal Supremo de Justicia el Consejo Nacional Electoral porque esto yo no lo he visto en ningún otro país del mundo o sea un país en donde el Congreso no le apruebe el presupuesto al gobierno bueno ese país sencillamente reconduce su presupuesto y eso ha pasado en la historia de Venezuela en diferentes periodos en varios periodos a Rafael Caldera por ejemplo el Congreso no le aprobaba el presupuesto y tenían que trabajar con un presupuesto reconducido pero siempre respetando la institucionalidad legislativa siempre respetando la institucionalidad de la Asamblea Nacional yo creo y de nuevo no me gustaría jugar posición avanzada pero definitivamente el Tribunal Supremo de Justicia no puede aprobar un presupuesto no está en capacidad para aprobar un presupuesto un Tribunal Supremo de Justicia sabe mucho de leyes y muy poco de números un Tribunal Supremo de Justicia tiene que velar por la legalidad y por el equilibrio de poderes que se tiene que dar en la República y espero que este pedido del Presidente Maduro no sea aprobado ahora ya hablando en general de Venezuela del mundo tú que manejas empresas y corporaciones un tesorero se puede aprobar el mismo presupuesto pagarse y darse vuelto por supuesto que no hay que fijar presupuesto puesto que toda institución necesita lo que se llama check and balance te necesita una persona que te haga auditoría que chequee lo que estás haciendo que tengas un equilibrio entre los poderes incluso en la gobernanza de las empresas para poder seguir adelante porque si tú tienes una empresa una persona un tesorero como dijiste tú que se paga y se da el vuelto que es capaz de aprobarse el mismo presupuesto eso es falta de transparencia eso incentiva corrupción eso incentiva una serie de malas prácticas que las empresas no lo quieren y por supuesto que ninguno de los venezolanos lo queremos acá en Venezuela bueno hay que llamar la atención entonces sobre eso porque es un símico entonces con lo que está pasando el gobierno no se puede pagar y darse el vuelto efectivamente además yo creo que tiene que quedar algo muy claro Pedro que con este decreto extraordinario de emergencia económica terminamos el único responsable de la crisis económica del gobierno puesto que está intentando ha tomado todos los procesos ha tomado toda la fuerza todo el poder para tomar decisiones económicas y la crisis lo que ha hecho es profundizarse la capacidad de compra de los venezolanos y eso no hay que explicárselo a ninguno de los que nos está oyendo ha venido cayendo de manera dramática yo le he comentado Pedro esta es la caída del poder de compra más fuerte que ha vivido cualquier país de América Latina y que quiero decir con esto América Latina desafortunadamente es el país que ha sufrido mayores crisis es un país con mucha volatilidad cuando cae cae mucho y cuando sube muchas veces sube con fuerza pero que Venezuela sea el campeón en caída de poder adquisitivo en hacer en disminuir el poder de compra de los venezolanos en medio del continente que también es jefe y que también da la directriz en este tema la verdad que es muy triste para Venezuela y responsabiliza al gobierno de las decisiones y de las malas decisiones que está tomando me quedan pocos minutos la semana pasada ustedes tuvieron una reunión de esas privadas que hacen invitaron a gente pero como tú mismo me dijiste ahora en Twitter y las redes sociales todo el mundo sabe todo y se conoce todo pero nos puedes dar algunas ideas de los escenarios que ven para Venezuela para el año que viene si mira una de las cosas que comentamos allí es que para poder sacar cifras económicas 2017 a veces hay como una nube como una pared que no te deja ver más allá y eso tiene que ver con toda la parte de la incertidumbre política nosotros creemos que en este momento la incertidumbre política ha crecido muchísimo hasta en sus niveles casi máximos estamos además en niveles definitorios hay que ver qué pasa en tan solo 25 26 días con la recolección de firmas cuando Venezuela tenga 8 millones de personas en las calles por 3 días buscando recoger buscando dar su firma para el referendo revocatorio entonces una de las cosas que hicimos fue ver la posibilidad de qué pasaba no solo de aquí a final de año con el tema político sino posiblemente también el año que viene entonces aquí lo que nos apunta o lo que comentamos en ese foro fue que los escenarios de cambio son mucho más probables que los escenarios donde terminemos con un Maduro hasta el 2018 o con este o con un presidente que sea muy similar a Maduro este cambio por supuesto es deseable y lo vemos mucho más deseable si se da a través de un referendo revocatorio donde se llamen unas elecciones presidenciales y donde sea electo un líder que tenga capital político para hacer los cambios que necesita el país aquí no se trata que se uno un grupo y decida mira vamos a poner a Pedro que tiene capacidad para representarnos y para ser presidente de la república no me eché esa broma efectivamente pero lo importante ante esta profunda crisis Pedro es que la persona que llegue a la presidencia de la república la persona que sustituya a Maduro sea una persona que venga de un proceso electoral que sea electo popularmente que tenga ese capital político para poder tomar las decisiones y enrumbar la Venezuela que todos queremos y en este punto también quiero volver a enfatizar yo creo un programa de estabilización Venezuela lo que hace falta es estabilizar su economía Venezuela no está viviendo por encima de sus posibilidades que tú necesitas ajustar no señor aquí no hace falta un ajuste aquí hace falta una estabilización en precios una estabilización en el flujo de divisas hacia el sector privado de manera de comenzar de nuevo a producir productos hechos en Venezuela y de manera de llenar los anaqueles en Venezuela con productos en Venezuela y que los deportemos muy bueno ese punto Alejandro ojalá sea así amén bueno te invito pronto al programa cuando regreses otra vez al país me lo haces saber una semanita antes para Cuadrate o sea que está en tu casa muchas gracias Alejandro Grisante economista arroba grisante arroba ecoanalítica ya regresamos con más para ustedes aquí con Toy Pensini Globovisión magazinas och la minded a t ch ¡Suscríbete al canal!